Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase final del minicurso de Balsamic Mocaps. Hemos llegado al final de este segundo minicurso del 2017. Han sido cuatro clases, espero que te estén sirviendo mucho y veas las grandes ventajas de diseñar previamente un wireframe antes de meterte a otras etapas del desarrollo. Es muy importante como tú debes haberlo visto porque hay mucho feedback de tu equipo, también feedback del cliente y al final cuando ya llegan a una estructura aprobada y deseada, ya pasamos a etapas de código. Bien, hoy vamos a ver cómo presentar en una reunión, por ejemplo, nuestro proyecto, nuestro wireframe. Para eso vamos a crear un wireframe sencillo de tres pantallas. Vamos a crear un wireframe muy, muy sencillo, va a ser una página web súper estándar. Tú puedes crear una aplicación o lo que tú fueras o lo que tú quieras. Entonces, para eso, vamos primero a poner aquí una imagen. Le vamos a llamar imagen. Ahí está. Esta imagen va a ser un logo. Tú sabes que puede ser simplemente un placeholder o realmente traerte un logo. Ahora vamos a traernos un menú. Menú bar le vamos a llamar. O incluso un botón bar, lo que tú quieras. Da lo mismo. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, inicio servicios. Acá nosotros. Y por último, contacto. Muy bien. Ahí está. Esa va a ser la parte superior. Y vamos a poner aquí un icon, un phone. Phone. Este de aquí. Vamos a ponerlo en chiquito, el más chiquito de todos. Y vamos a traer un label. Perfecto. Con el cual vamos nosotros a escribir el número de teléfono. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Vamos a bajarle un poquito el tamaño de letra a este texto desde acá. Muy bien. Y lo vamos a agrupar con control G. Y nos lo traemos para acá. Y adicionalmente vamos a traer nuestras redes sociales que son Facebook. Facebook, Twitter, y por último, Facebook y Twitter nada más. ¿Ok? Facebook y Twitter nada más. Creo que otro link de, otro icono de Facebook debería ser este, Square. Muy bien. Vamos a ponerlos uno al lado del otro. Ahí más o menos. Los seleccionamos. Los achicamos. Al S. ¿Está bien? Incluso creo que al más pequeño. Al XS. Muy bien. Perfecto. Los agrupamos también y los traemos por aquí. ¿Ya? Ahora el logo. Lo vamos a poner. Por acá. Perfecto. Ahí está. Vamos a darle Enter. Y escribimos logo. Tú puedes a las imágenes, a los placeholders de imágenes, ponerles un nombre. Porque en este caso yo no quiero traerme una imagen. Simplemente le voy a poner acá que es un logo. Muy bien. Esto de aquí va a ser nuestro header. Así que lo voy a transformar en un símbolo. Lo agrupo. Me voy acá y le voy a llamar header. Y lo convierto en símbolo. Fantástico. Y de esa manera lo puedo usar en mis otras pantallas. Muy bien. Este es el home. Ahora quiero un slider. Yo podría importarlo de otro proyecto como un símbolo, como vimos ayer, irme a mockups to go, lo que fuera. Pero yo en esta ocasión simplemente voy a poner una imagen. Y aquí presiono Enter y le pongo slider. Entonces me evito también el lío de estar explicando todo eso, ¿no? Muy bien. Vamos por último a hacer tres imágenes. Uno, dos, tres. Perfecto. Las vamos a distribuir bien y las vamos a agrupar. Y vamos a poner un subtitle por acá que diga productos recientes. Muy bien. Este es un layout súper básico. Súper, súper básico. Vamos a poner aquí abajo User. Vamos a poner un Text. Muy bien. O como ustedes saben, puedo presionar T y sin soltar dibujar aquí un texto. Muy bien. Eso está hasta mejorcito. Vamos a dibujar ahora un rectángulo con R sin soltar la R. Hacemos así. Y ahora Control Shift, flecha abajo para mandar esto atrás. Y vamos a agrupar todo. Control al 2, control al 5 para centrar. Vamos a mandarlo un poquito más acá. Listo. Vamos a hacer dos de estos. Ahí lo tengo. Perfecto. Vamos a hacer dos de estos. Los vamos a alinear correctamente. Y los vamos a centrar respecto a la página. Y acá vamos a llamarle testimonios. Muy bien. Muy bien. Y ya está quedando. Por último, me faltaría el Footer. En el Footer lo único que voy a hacer es dibujar un rectángulo. Presiono R sin soltar la R. Dibujo un rectángulo. Lo pongo por aquí abajo. Y voy a poner un texto. Un label. Un label. Y le voy a decir. Empresa ABC. Todos los derechos reservados. Bla, 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 bla. Este es un. Este es un Wild Frame increíblemente básico. Vamos a ponerlo en color oscuro. Y el texto en color blanco. Simplemente para dar una idea de que va a ser oscuro abajo. Guardo, 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 guardo. Y este le voy a llamar Footer. Y lo voy a convertir en un símbolo. Perfecto. Ahora yo ya tengo. Voy a ocultar mi librería de UI que me estorba. Y ya tengo, fíjense ustedes. La primera página de mi mockup. Este. Hago doble clic acá. Y le voy a llamar Homepage. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es crear uno nuevo. Control N. Y a este le voy a llamar, por ejemplo, servicios. Desde el Quick Add busco Header y ya está. Busco Footer. Y ya está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya está. Uy, perdón. Solamente me faltaría ahora traerme lo que va adentro. Listo. Vamos a hacer que adentro simplemente vaya un título. Vamos a poner Title. Servicios. Muy bien. Muy bien. Me parece un poco grande la letra. La voy a bajar. Perfecto. La vamos a poner aquí. Y vamos a poner unas cuadrículas. Ok. Vamos a llamar a una imagen. Muy bien. Vamos a dibujar un texto. Un texto aquí debajo. Muy bien. Y esto lo vamos a agrupar. Perfecto. Entonces vamos a decir que estos son los servicios que ofrece esta empresa. Vamos a alinearlos bien. Vamos a distribuirlos. Incluso yo creo que esto está muy grande. Así que miren. Les voy a enseñar un truco. Yo quiero que. Miren. Tengo cuatro. Los cuatro son del mismo tamaño porque los he duplicado simplemente con Alt y Arrastrar. Pero veo que queda muy poco espacio entre ellos. Así que voy a reducir uno de ellos. Este. Un poquito más. Ahí. No. Como que hasta ahí nomás. Perfecto. Y ahora quiero que estos otros tres sean del mismo tamaño. Del mismo ancho que este que he redimensionado. Tal vez tú pensarás en eliminar estos tres y volver a presionar Alt y Arrastrar para hacer los duplicados. Pero hay una forma muy chévere. Mira. Selecciono todo. Me voy a editar. Resize 2. Y le pongo Narrow West. Es decir que todos se redimensionen al tamaño del más angosto. Este sería el tamaño del más ancho. Este sería el tamaño del más bajo en altura. O esto al tamaño del más alto. Entonces pongo Narrow West. Y mira cómo todos se han redimensionado automáticamente con un solo clic al ancho del elemento más angosto. Fantástico. Eso con un solo clic. Vamos a nosotros. Nosotros va a ser muy fácil porque simplemente va a ser una página informativa. ¿No? Entonces vamos a poner acá nosotros. Y la misma historia. Nos traemos el header. Lo ponemos ahí. Nos traemos el footer. Lo ponemos por acá. Y simplemente hay que rellenarlo del medio. Vamos a traernos un title. Perfecto. Vamos a reducirlo de tamaño nuevamente. Si tú quieres podrías crear un símbolo para no olvidarte el tamaño estándar que has usado. Y ahora nada más vamos a poner un texto y una imagen. Vamos a poner image. Y esa imagen la vamos a poner por acá. Una imagen grande. Y vamos a poner ahora un texto. Y ese texto lo voy a dibujar solamente con T. Y sin soltar la T. Ya ustedes saben que creo un texto. ¿Lo ven? Además voy a hacer algo chévere. Voy a hacer image. Y voy a traerme varias imágenes aquí. Para dar a entender que esto es una especie de galería. Dos. Tres. Y listo. ¿Lo ven? Parece realmente que tuviera yo una galería acá. Esta va a ser la descripción. Vamos a poner acá nosotros. Esta va a ser la descripción de la empresa. Y acá pues una pequeña galería de fotos de la historia de esta empresa. Muy bien. Guardo. Y nos falta solamente la página de contacto. Y habremos terminado con nuestro mini proyecto. Vamos a presionar control N. Y doble clic acá para cambiar el nombre. Contacto. Muy bien. La misma historia. Header. Footer. Y vamos a dibujar la página de contacto. Podemos incluso irnos a otro mocap. Copiar. Pegar. Para traernos pues ya con el tamaño de fuente y todo. ¿No? Entonces contacto acá. Y simplemente voy a dibujar un formulario. Así que voy a poner un input. Bien. Voy a poner otro input por acá. Vamos a poner un textarea. Y un submit. No hay un submit. Entonces ponemos un button. Enviar. Fantástico. Por último. Un mapa. Vamos a poner un mapita por acá. Ok. Lo vamos a alinear bonito. Y por último vamos a poner aquí un pin. Ahí está. Un pin. Para dar a entender que estamos diciendo aquí la dirección. Yo presiono Y. Para dibujar una línea de texto. Perfecto. No me importa lo que diga ese texto. Solamente. Me importa que sea un texto. Vamos a alinear el formulario. El mapa al formulario. Porque se ve feo así. Muy bien. Vamos a alinear esto. Vamos a suponer que la empresa tiene dos sedes. Así que vamos a poner dos líneas. De dirección. Y listo. Listo. Ahora podríamos poner acá un label. Vamos a poner acá. Label. Y aquí vamos a poner. Nombre. Podemos bajarle un poco el tamaño. De la fuente. Lo que tú quieras. Nombre. Correo. Mensaje. Perfecto. Y mira cómo. Ahora ya tenemos. Cuatro. Páginas. De nuestro proyecto. Ha quedado muy bonito. Y ya estamos listos para presentar. Pero nos falta algo. ¿Cómo vamos ahora a navegar cuando presentemos? Ah. Ok. Necesitamos que estos links funcionen. Así que lo que vamos a hacer es. Doble clic acá. Y queremos que cada link vaya a una página específica. Y que eso se mantenga a través de todos los mockups. Así que vamos a editar mejor el símbolo. Es decir. Vamos a editar el origen. ¿Ya? Entonces. Inicio. Va a ir a homepage. Nosotros. Va a ir a nosotros. Servicios. Va a ir a servicios. Contacto. Va a ir a contacto. Fantástico. Ya hemos editado el símbolo. Entonces. Esto va a ser así para todas las páginas. Vamos a volver a los mockups. Y como ustedes ven. Ahí lo tenemos. Sin embargo. Me gustaría que. Haya una página. Este. Activa. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Lo voy a hacer desde. Desde la vista de símbolos. Para que se editen todos. Perfecto. Entonces. Yo quiero que aquí. La activa sea inicio. Así que. Voy a editarlo solamente. Para esta ocasión. Selección. Inicio. Perfecto. Regreso acá. Porque no quiero editar. El símbolo para todos. Solamente quiero que aquí. La activa sea inicio. Me voy acá. Y quiero que la activa sea nosotros. Así que. Igual. Hago doble clic. No le doy a editar el origen. No, 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 no. Porque si edita el origen. Se edita para todos. Solamente aquí quiero. Hacer que la activa. Selección sea nosotros. Perfecto. Regreso a la casita. Para salir de esta edición. La misma historia por acá. Le pongo que la activa. Ahora va a ser. Servicios. Regreso a la casita. Y. Por último. Vamos nuevamente acá. Y le voy a decir que la activa. Va a ser. Contacto. Genial. Ya tengo mis links. Lo último que me falta. Es crear anotaciones. De ser necesario. Entonces yo me voy aquí. A la librería de UI. Con control L. La voy a mostrar. Y voy a poner. Markup. Markup. Son elementos que te permiten poner. Anotaciones. Por ejemplo. Un comentario. No. Este. Por ejemplo. Vamos a poner un comentario. Aquí en el mapa. Y vamos a decir que. Mapa extraído. De Google Maps. Eso es muy obvio. Sí. Es muy obvio. Es muy obvio. Sin embargo. Pues es para explicarte. Cómo funcionan las marcas. Mira que aquí hay un botón. Que es. Mostrar o ocultar marcas. O control K. Mira que cuando yo presiono. Las marcas se van. Y cuando yo vuelvo a presionar. Las marcas aparecen. Esto es muy útil. Porque me permite. Añadir comentarios. Añadir información extra. O decir. Por ejemplo. Que. Por ejemplo. Esto de aquí. Es el. Menú principal. Yo estoy ahorita. Poniendo comentarios. Demasiado obvios. Sí. Algunos de ustedes dirán. Pues esos comentarios. Son muy obvios. Sí. Pero son como. Fines didácticos. Nada más. Yo estoy seguro. Que en alguna ocasión. Tú vas a necesitar. Poner una flecha. Por ejemplo. Y decir. Aquí. Este botón. Va a abrir un modal. ¿No? O este botón. Va a hacer tal acción. Lo que fuera. Entonces. Esas son las marcas. Tú podrías incluso. Hacer que ciertos elementos. Sean marcas. Por ejemplo. Miren. Vamos a poner aquí. Un. Mira. Un. Una flecha. Por ejemplo. Nos indicaría. Que esto ya no va. O también lo puedes poner. Como un. Emborronado. O por ejemplo. Poner flechas. Poner flechas. ¿No? Entonces. Yo voy a decir aquí. Que esto van a ser los. Productos. En oferta. Que en el slider. Van a ir los productos. En oferta. Entonces. Mira que aquí. En la barra. En la barra de opciones. En el panel de opciones. Yo puedo mover el label. Puedo decir. Cómo va a ser esta. Esta flecha. Si va a tener punta en los dos lados. O solamente punta en un lado. Entonces. Yo le digo. Que tenga punta solamente en un lado. Y que el label. Este por aquí. Abajo. Incluso. Yo le voy a decir. Que. La línea. Tenga otro color. Que la marca. Tenga otro color. ¿Lo ven? Puedo moverlo. Ahí está. Perfecto. Y esas son marcas. Esas son marcas. Que con control K. Se ocultan. Cuando yo la. Yo quiero mostrar el mockup. Limpio al cliente. Pues. Lo oculto. Y cuando ya estoy presentando. Y quiero dar una información. Presiono control K. Y ahí. Muestro las marcas. Entonces. Ya hemos terminado nuestro mockup. ¿Cómo lo presentamos? Muy fácil. Acuérdate. Simplemente. De poner todos los links necesarios. Y de añadir las marcas. Que sean necesarias. Un último tip. Es que cualquier elemento. Podría ser una marca. Mira. Por ejemplo. Tú puedes poner. Un navegador. O un sitemap. O lo que fuera. ¿No? Por ejemplo. Un iPhone. Vamos a ponerlo como ejemplo. Nada más. Yo sé que nada tiene que ver aquí. Pero mira. Lo que quiero que tú entiendas. Es que cualquier elemento. Puede ser una marca. Tú haces clic acá. Clic derecho. Y. Treat as markup. Entonces. Eso significa que a partir de ahora. Esto va a ser una marca. Mira. Se ocultó. Yo presiono show markup. O control K. Y ahora. No solamente se muestra. Esta flecha. Que era una marca. Sino este iPhone. Que lo he convertido en una marca. Control K. Se ocultan. Control K. Se muestran. Eso te puede servir. Para mostrar ventanas modales. Cosas que aparecen. Menos que se despliegan. Hay muchas opciones. Que tú puedes hacer. De esa manera. Como dije. Podemos hacer un prototipado. De bajo nivel. No es un prototipado. A nivel de mockup. Es decir. A nivel estético. Pero si te sirve. Para mostrar un prototipado simple. Que le dé una idea al cliente. De cómo va a ser su website. Así que para presentar. Simplemente haces clic aquí. O presionas control F. Al presionar control F. Automáticamente. Se va a poner. Todo el mockup. A pantalla completa. Te va a aparecer una barrita arriba. Si esa barrita te molesta. Haces clic aquí. Y esa barrita se va. Y vas a tener una flecha muy grande. Muy grande. De tal manera. Que es imposible. Que la gente no la vea. Así que ahí empiezas a explicar. Bueno. En nuestra página web. Vamos a tener el logo. Aquí a la mano izquierda. A la mano derecha. Vamos a tener los botones de contacto. En las redes sociales. Para que la gente. Los pueda ver muy rápido. Ni bien llegue a la página. Aquí vamos a poner el teléfono. Para que la gente pueda contactarnos. Muy rápido. Ya sea por redes sociales. O ya sea directamente. Llamando al teléfono. Este teléfono de aquí. Va a tener la funcionalidad. De que si alguien está viendo la página. Desde un smartphone. Va a poder. Llamar. Haciendo clic. O bueno. Dándole un toque con el dedo. En el teléfono. Directamente va a poder llamarnos. Aquí tenemos el menú. Y en este slider. Esta es la página inicial. La página que ve una persona. Ni bien llega a esta página web. Va a haber un slider. Es decir. Una animación de imágenes. Que van cambiando. Que va a mostrar. Como vemos aquí. Los productos. En oferta. Con M. Muestro. U oculto. Las marcas. Ok. Voy a ocultar las marcas. Por mientras. Debajo. Vamos a mostrar. Los productos recientes. Para que la gente. Siempre vea nuestras novedades. Y pueda comprarlas. Aquí abajo. Nuestros testimonios. De tal manera. Que en la página inicial. La gente ve. Que personas. Ya confían. En nuestro servicio. Y dan fe. En nuestro servicio. Eso genera confianza. En el cliente. Bien. Vámonos ahora. A nosotros. Así que voy acá. Hago clic. Y me voy a la página. De nosotros. En nosotros. Vamos a mostrar. Una información. De la empresa. Aquí. Vamos a mostrar. Una reseña histórica. Bastante breve. Hay que recordar. Que la gente. No está pensando. En conocer. Nuestra historia. Es más. A nosotros. Como empresa. No nos interesa. Venderle la historia. Al cliente. Salvo que la historia. De encierra alguna mística. Y aún así. La historia. Debe estar. Pero. Debe ser. Digamos. Accesoria. Así que simplemente. Va a ser una historia breve. No muy detallada. Aquí. Una foto principal. Pero aquí. Vamos a tener. Miniaturas. De otras fotos. De tal manera. Que haciendo clic. En cada una. De estas miniaturas. Va a cambiar. La foto principal. Así podemos poner. Una historia. De la empresa. En fotografías. Eso le va a gustar. Mucho a la gente. Que entre. A esta sección. La sección. Más importante. De nuestra página. Es la sección. Servicios. O productos. Bueno. Acá falló el título. La sección. Productos. Pongámosle así. Es donde van a estar. Todos los productos. Que nosotros vendemos. A nuestros clientes. Con una pequeña. Descripción aquí. Y por último. La sección. Contactos. Si alguna persona. Quiere contactarnos. Directamente. Aquí está la dirección. De la empresa. Un mapa. Para que nos ubiquen. Aparte que el mapa. Genera confianza. En el cliente. Nombre. Correo. Y aquí. Nos deja el mensaje. Y entonces. Esa sería la presentación. Y con eso. El cliente. Te firma el contrato. Te apruebe el presupuesto. Te da el primer adelanto. De el proyecto. Y tú vas a estar feliz. Y eso es todo. Hemos aprendido. En esta semana. A usar Balsamic Mocaps. A mí me ha gustado mucho. Este minicurso. Espero que ustedes también. Ustedes pueden siempre. Guardar desde aquí. O pueden exportarlo. A un PNG. Pueden exportarlo. A PDF también. Por ejemplo. Pueden también. Exportarlo. A un. JSON. Tú dirás. ¿Y yo para qué quiero exportarlo. A un JSON? Es cuando tú quieres. Por ejemplo. Todos los elementos de aquí. Llevártelos. A otro proyecto. De Balsamic. Entonces. Te lo exportas. A un JSON. Se queda copiado. En el portapapeles. Y luego. Vas al otro proyecto. Le pones importar. JSON. Y te va a pedir. Que ahí. Pegues. El JSON. ¿Lo ves? Fantástico. Y también por acá. Puedes exportar. A PDF. Una cosa. Es que no puedes imprimir. Directamente. Desde Balsamic. Así que si tú quieres imprimir. Simplemente. Anda a exportar. Como PDF. Escoges el tamaño. De papel. Das todos los settings. Que tú desees. Y desde el PDF. Ya te encargas. De imprimir. Y bien amigos. Eso fue. Todo el curso. O el minicurso. De Balsamic Mocaps. Espero que les haya servido. No te olvides. De suscribirte a este canal. Si es que este video. Te ha gustado. Y quieres seguir recibiendo. Más videos. Del mismo estilo. También síguenos. Por favor. En nuestras redes sociales. Que están abajo. En la descripción del video. También puedes irte. A la comunidad. Escuela Digital. Donde durante toda la semana. Estamos conversando. Acerca del mundo. De la tecnología. Y visitarnos. En nuestra página web. Escuela. Para enterarte. De todos los cursos. Que tenemos disponibles. Para ti. Nos vemos. La próxima semana. Con un nuevo. Minicurso. Chao, chao.